Grupo Cero Televisión Es la hora en la que estamos citados por los extraterrestres Son las cretadoras de los Andes, el desierto, inconmensureble abierto y majestuado Es la hora Apaguen sus teléfonos móviles, siléncelos, a los extraterrestres no les gusta nada Esta es un... Escuchá una cosa, ¿y cómo hacen para compartir si tienen que apagar los teléfonos? Pero han compartido ya, digo Ah, ya han compartido, ya En el Facebook de Miguel Oscar Menaza estamos transmitiendo en directo Para todos los países planetas de la órbita De diferentes idiomas, sí Claro, y les invitamos a compartir Es un momento fundamental, porque si no comparte, se hace daño uno mismo Y si me comes solo vos, te maurita o secundaria Exacto, Menaza hay que compartirlo Estamos en Madrid, en vivo y en directo Con el show Poesía y Flamenco El espectáculo Amor, Locura y Poesía Una conversación que Menaza ha tenido con los extraterrestres Y que la va a compartir hoy con todos ustedes Espero que sean discretos y discretas ¿O no? Discretos no Pueden comunicar todo lo que quieran aquí, ¿no? Sí, 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 sí Pueden expresarse y todo Pueden insultar, pueden tirar besos Sí, ¿no? Pues entonces... Amor, amor, Locura y Poesía Entonces les presento a los artistas A la guitarra flamenca, que para Dios Al cante poético, el cantor, el autor de las letras De los poemas que vamos a disfrutar Y la artífice de todo esto El poeta Miguel Oscar Menaza Era un amor perdido en la distancia Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos Esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor de la tierra y el cielo Del desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del estilado Por la ciudad natal Y con nosotros La joya de la corona Virginia del Domino El ángel gitano El ángel gitano El ángel gitano Muy conocedor a la de Chile Había dos hormigas en una obra En una obra que estaban armando la obra Con andamios y esto y el otro Y una de las hormigas Está en unas bragas nuevas En unos corpiños En una coquetería Y el perfume Y ahora dicen Pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Hoy viene el hormigón armado ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer? No, no, no Dale que va a ir Si, dale ¿Qué va a ir a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! Eso, eso. Los extraterrestres dicen que ya han recibido la conexión. Vale, genial. Este año cumple 80 años. Y además, Olga cumple la boda de oro. ¿Cuidada y menaza, no? ¿Cuidada y menaza? Claro, bueno, claro. Tan covencita, ¿no? Límite uno de amor. Recuerdo... No, no recuerdo nada. Recuerdo tu vientre de pantera destrozada. Tus garras hechas cenizas en mi rostro. Tu ferocidad perfecta, detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el ácido violino entre tus piernas. Sexo desesperado intentando los sonidos del cielo. Pensando infinitamente hasta no poder bajar. Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba como si fuera natural el hombre cantar. Registrarlo su vida. Y tu música, alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres. Nieve dolorosa y eterna. Tu música se detenía para caer. Sinfonía final descuartizada bruscamente. Tragada por el temblor oscuro de mi campo. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes. Bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestra miseria. Ella me decía. Quiere inundar con mi locura el universo. Y yo le decía. Después del universo me arrucé el plástico. Antes de comenzar esta danza iba a ser un chico que decía que para que no le pasara lo que le pasó a Sabina, hacíamos todo eso. Y si llega a hacer un ensayo así, se caiga encima de Inés. Menos mal. Alguien que te quiere. Mi conexión con los extraterrestres es precisa. Es muy difícil que yo sienta algo y no pase. Así que tenés cuidado porque me dirás mucho. Que te hago. Tenés 50 años. Los abogadores son 50 años. Sí. Así es. Y no se te nota, eh. 50 años del mostro. No. Bueno, yo también pasé simultáneo, ¿no? Que sobreviviste. ¿Eh? Que sobreviviste. Sí. Desde el principio, ¿no? Porque se sobrevive al final. Pero también se sobrevive al principio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos. Y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos. Y era divertido cuando fumábamos. Ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de minde y de margine, para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina, y a la vez esa detallada. Ella me decía y yo fumábamos. Para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumábamos, te pones como mi Dios. No haces otra cosa que mirarme. Y me avergüenzo. Y deseo escuchar el talino del liceo. Y te veo ahí. Tan calado en tus ojos. Y soy a tu apaja. Por el leve murmullo tus versos. Como cuando jugábamos esta mañana a los sublimes. Y no lo puedo creer. Dime. La calma del minde o la belleza del marfín. O la nutran sin voz. O cristalino. Cantino al diable. Y se agarraba la cabeza con las dos manos. Y se zambulía en mi con el mar. Gritando. Almeja delirante. No puedo más. Se retorcía en mi viento. Buscándome el compañero. Divinidad marítima. Que le mostrara los secretos del mar. Y al rato. Le levantaba la cabeza para decir. Todo es hermoso. Gracias. Yo iba saliendo de mi soporo como podía. Ella corjada. Pequeña. Grandiosa en mi diente. Su belleza perfecta de mi vida. En mi velocidad. Perfecto. Yo le decía a mi hija que ya empezaba. Ahora que está muerta. Quiero que bailes como bailan. Los peces en el mar. La noche que los poéticos van a soltar. La noche que los poéticos van a soltar. La noche que los poéticos van a soltar. Quiero que bailes para mí. Una danza de amor. Y nada de buenos nocturnos. Esta noche nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra su sop. La levanto en mi brazo. Y la tiro contra el techo de la habitación. Y ella cae en mi brazo. 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 ¡Qué espectáculo! La veas. ¡Vamos! Estamos para el hospital. La sacudo para que abra sus ojos. La levanto en mi brazo. Y la tiro contra el techo de la habitación. Y ella cae varias veces pesadamente al suelo. Se terminó los juegos, me dijo. Ella está muerta. Comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido. Y sus movimientos vuelven a ser como de la cera. Y frente a mi sorpresa agulla. Y en ese agullido toca los confines del cielo. Y esta vez lo sé. No habrá poema que contenga ese ritmo. Cuando volvía, despeinada y maltreza me decía. Eres un tonto. Me veías volar. Ni siquiera intentabas alcanzarme. Así, cualquiera volar. Que no podras. No podras. No podras. que gozar, el espanto se dudaba en mis ojos y a crecer rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese fin una vez más morir y así te pido perdón por el coronavirus ¿viste? ¿en serio? que se infecta mucha gente porque todo el mundo va a tomar la corona y resulta que es un virus ¡no! ¡qué vergüenza! a ver, aquí va a ver yo quiero verla ¿quieres cantar? a ver, canta ¿quieres cantar, aquí va? ¿qué haces? ¿dónde está? bueno, bien hay gente que la epidemia de obesidad que nos invade al mundo moderno le llama el culonavirus ¿qué? dice que hay una epidemia de obesidad por los suplementos estos glutamato y allí y todas esas cosas que le llama el culonavirus culonavirus al asunto dice cariño ¿tú crees en el amor a primera vista? dice hombre, por supuesto si te hubiera visto más de una vez no me habría casado contigo está clarísimo que fuerte que fuerte es que es así las relaciones son terribles hay dos chicas en la peluquería y le dice una a otra sabes que es que hay algo que me molesta mucho y es que mi marido me cuenta un chiste y me deja medias ¿cómo? mi marido me cuenta un chiste y me deja medias eso me joroba muchísimo y se la otra pues mira a mí me joroba más que me deje a medias y encima me cuente un chiste mi amor estamos en San Valentín ¿por qué no mataos un pollo para celebrarlo? dice ¿qué culpa tiene el pollo? ¿por qué no matamos el imbécil de tu hermano que es el que nos presentó? un chiste de buena voz hoy me estoy acordando del chiste de Lepe hay chistes que siempre se hacen reír esos son los chistes con mala poesía que cada vez que la lees encontrarás algo nuevo llega un telegrama a Lepe ¿qué dice? Movimiento sísmico y mínimo Movimiento sísmico Reiter 8 y medio Lepe pasan tres meses y en Houston reciben un telegrama de Lepe que dice Movimiento sísmico controlado 8 y medio Reiter presos lo que pasa que no le escribí antes porque vino un terremoto pero lo limpió todo me lo sirve que cante Virginia una vez es el que la otra Si, que cante Virginia cante Virginia eso no están preparando esa puerta Necesito un móvil Un móvil O el libro de la poesía Yo lo necesito ¿Qué es el sueño y el amo? ¿Qué enfermo que estoy? Estoy para la cama ¿Qué? ¿Qué? Creo que en el cuarto Sueño y el amo Brutal de mi conciencia Me condenamos Así de simple y vertiginoso Es mi trabajo Cuando muero Y no tengo deseos de Soy el amo del amo Calabra entre calabra Después despierto y mío Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando tengo Magnífica soledad Todo es mi cuerpo Entre la sombra Recuvere En los rostros Olvidados Llenos de lejanía Cogemos los ojos Parando de tampalinas La rosa Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Oforest ¿ שborrhein Merrimaldal? Acontether Come же Come say Soñar Oforest Mit 6 Fly Quiz Pod ¿Eh? ¿Canté yo una? ¿Eh? ¿Canté yo una? ¿Qué? ¿Canté yo una? Solta, solta. Los entras de reyes dicen que cuándo va a ser la próxima. ¿Como? Los entras de tres tres dicen que cuándo va a ser la próxima. ¿El viento? ¿La discusión? ¿Y cuándo le hacía una visita? El viernes. ¿Viernes? El viernes 21. ¿Y es el auditorio? El auditorio Ángel O'Claude Cabrario. Distrito de Fuentarrar. Distrito de Fuentarrar. Esa cosa que ve, despedidas a tu pastor, despedidas a tu pastor. Son las rosas de mi amor, son las rosas de mi amor, son las rosas de mi amor. Pero la cosa que me vengan a una nitria. ¿Son las oranro deelim liegt theazione? Quizás con relegancia para que puedas sentir, para que puedas sentir que el mundo entero se abri, que el mundo entero se abri. Para que puedas partir Y si no me quieres ir Por mi amigo te quedas Por mi amigo te quedas Tu madre sobre las rosas Tu madre sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestras vueltas serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas ¡Aplausos! 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 Estoy lejos de todos y no quiero volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí Huyo de mi propia luz Porque mi propia luz No es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los dudos más dejanos La soledad más que un hábito es una bendición De la belleza La naturaleza ya está en el nombre Tú eres una cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir La naturaleza ya está en el nombre Puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir No es la naturaleza ya está en el nombre No es la naturaleza ya está en el nombre No, por el otro lado ¿No estás aquí? ¿El señor no te ve? ¿Qué? Bueno. Volver, 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 hundirme la lujulia de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Atado por mis vicios, las olas y las cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros, del brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad, y en el sur tirán, es el poeta, su amor a la hebra me llevó a la ciudad. Acompañado por la muerte, volver, 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 hundirme la lujulia de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto. Volver, 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 hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia. Viste lo que fue morir, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto, hundirme la lujulia de ese canto. Hundirme la lujulia de ese canto. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión, que no se lo permite. Eso, eso es morir. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo, un levantarse cada mañana. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Vivir nos digo una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir me la lujulia de ese canto. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión, que no se lo permite. Eso, eso es morir. Eso, eso es morir. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis heridos. Mis heridos. Mis heridos. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis heridos. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Estoy perdido Entre nubes De olvido Tangos Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Plagueando banderas De invierta La voz del pueblo Levantándose Sobre el todo Leí yo La voz del pueblo Gritándose A sí misma Un pueblo Entero Quebrado Con un grito Y no vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De glorías Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose Sobre el todo Leí yo La voz del pueblo Gritándose A sí misma La voz del pueblo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De glorías Y pondremos En la canción Fuerte, fuerte Todo el Recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegué Llegué En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Leí yo La voz del pueblo Gritándose A sí misma Servo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos A implorar De glorías Glorías A implorar Pero si Sin su voz Sería Bueno A ver si ya Baila ahora Bueno Límite otro La locura Yo estoy un poco enfermo Estoy de hospital Así que Maquina interrupción Estoy haciendo una encuesta Y voy preguntando Y voy preguntando Qué tiene que hacer Un hombre de 80 años Porque cumplió 80 años Y no se lo voy a hacer Y atar a todos Los que le pregunté Después le pregunto a ustedes Si quieren Nada Un hombre de 80 años Tiene que hacer nada Respirar Respirar No Estar en eso Límite otro La locura Bueno Yo escribo ¿No? De acuerdo Cuando el médico Le pregunté ¿Cuándo puedo hacer Vida normal? Y me le dije ¿Qué vida normal? Usted está dos días sentado Me dice Voy a publicar Algunos libros A los 80 años Que tenía ahí guardados Una manera de festejar Lo que no sé Cómo hacer Es cómo voy a festejar La boda de oro Con obra La verdad ¿Qué se le regala A una mujer Después de 50 años? Oro Quedé mucho tiempo todavía Para pensarlo Que hay tiempo Para pensarlo Parece que faltan 20 años Falta 4 meses Ay, amor Qué mala sangre Que me haces hacer Dime que otro La locura ¿Qué quiere contar Un chiste? Se te ve la cara Es nuestra chistóloga Oficial Doctor No puedo dormir Si me pongo Del lado izquierdo Se me sube el riñón Y si me pongo Del lado derecho Se me sube el hígado Dice ¿Y por qué no se pone boca arriba? Dice Porque es que entonces Se me sube mi marido Dime de otro La locura Así me escuchas Hoy como nunca Amé mi cuerpo En soledad Hoy como ayer Fui el amante Infernal Hoy no llegué Caminé todo el día Dando vueltas Alrededor de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe En voz alta Hermosa Enseñé algunos pasos Movía con ternura Mis manos Alrededor de mi cara Mis movimientos Eran sensuales Y ligeros Arranqué de la higuera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé que el desierto Invadiera mi pieza Y yo Era el camello azul Que galopaba Sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Te encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Con una ceremonia Y dejaba caer Una joya A tus pies Señora locura Y tú Prisionera en mi mirada Envilecida en mi mirada Te arrastraba Entre las cadenas Mis lágrimas A seis tierras Y no podías Salir De este poema Me arrastré Contigo A tu compasio Después Forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limón Una ala Para estos pobres Pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes Sortezas de la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pájaros Volábamos Vuelo atómico Los ojos En la invención La ciudad marina Página motora Volando contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Distante Distante Y perforaban la pared Y huías Siempre Hacia el correr Antes de partir Dejabas Dejabas Una flor Mirada De terror Clavada En mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Me decía Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los astros Celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Distante Amado Distante Y el fin del mundo Será nuestro Perlas como alcántara Como toneles de pasión Contra los ojos Del gran timonel De los espacios Brillantes Perlas de marfil Cerrando el paso De la marcha del hombre Hacia la muerte ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido! Recuerdo de niño Mi mamá y varias vecinas Mi mamá Esa fue mi desgracia ¡Ay, mirá los Los tiramuzones! Fue un grave Fácil No les voy a contar ahora Porque se van a poner triste Y no el momento ¿No? Pero fue el estar Recuerdo a mi hermana Como lloraba Porque no había nacido ¡Uy, uy, uy! ¡Qué espanto! No quiero ni acordarme No quiero ni acordarme No quiero ni acordarme Bueno Porque La verdad es única ¿Quién no ama a su madre? Porque aún cuando Ustedes vieron que hay Hijos que matan a la madre ahora Pero fíjense en cómo las matan Mucho amor Pero entonces A veces el amor Se extravía No es que no la amo Y por eso la mato La mato Porque la amo Fíjense en todas Esas Muertes Dicen por 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 cuestión sexual Pero no Es cuestión del amor Yo no conozco Ningún caso De ninguna mujer muerta Que haya sido asesinada Por alguien que no la amaba O por alguien que no la había amado Por lo tanto Es violencia del amor No es violencia de género No hay que cuidarse De los hombres en género Hay que cuidarse De los amantes Chicas Bueno Virginia Valumino ¿Te animás a Bueno el que no se anima Soy yo La pasión La poesía Si sabía No me haría Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida que soy La locura La poesía Puede llenar Todo ese vacío Hablaba Siempre en silencio Sin decirle nada Ella pensaba En el futuro Estábamos así Sentados unos Frente al otro Desde hacía siglos Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas Como manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía Entre la acústica Margaria Sigiloso Movimiento De su cuerpo Vulva enamorada Vulva de miel Diamante Empurecido Empresa Vulva Azucarada Sella en mis labios El silencio Más que escuchar Mi voz Ella Seguía pensando En el futuro Caballando Feroz En su locura Yo soy Ese pequeño Sol de la mañana Rómpete Como se rompe El cristal Haciendo música Y ella Se rompía Sin escuchar Bailamos Éramos Con nombre De una mujer Bailando Ella me besaba Las mejillas Y en ese ardor Yo le decía Que la amaba Después Éramos capaces De tener la música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio Nos sabíamos Famosos Reyes Desde el fe O pípados Comensales Del amor Mirarnos Era como morir Después aún Seguíamos Danzando levemente Distantes de la forma Caídos Uno sobre el otro Yo no decía nada Ella Era el futuro Escribiré en silencio Y la poesía Al porca delirante Que necesita mi voz Para vivir Llena mi vida De sorpresas Y miente Tratándose de su momentáneo poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ellos En la poesía Juntas Como si nos hubiesen Arranjado a la tierra De la misma raíz Ocupamos Con un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo No ríos No ríos No ríos Abajá Abajá Ella y la poesía Se parecen Aman vestirse Con las mejores ceras Hoya marina Flor Diadema de locura Brillos serpenteantes Y topacio Embravecido De tanta luz Para tu cuerpo Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutren su cuerpo Manjares únicos Devorar limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquecer Cuando cierran la boca Para morir en silencio Desean conocer De los sabores Uno diferente Siempre ambición Suenan estar en otros brazos Y una vez más Oriente muestra Sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Y pregunta ¿Qué será atardecer? O la mañana Me desplomo a su lado Para no perturbar El pulso de sus sueños En silencio En silencio Debe poder vivir Ella sueña Y la noche Se fue la de sonidos Misterios Ardores de su cuerpo Y la música Corrompido Con el rabio mar Y la torpeza de su diente Y la torpeza de su diente Entre sus cantos En la sombra Catarata volcánica De lejanía De lejanía Y los besos Su piel Y una enredadera Trepa desordenada Abramido Sideral Hacia las concavidades Más remotas Hacia los vericuetos Amianto Vespertino Crece En el tumulto De los cielos Hacia un destino Enllamada Poesía de fuego Arriente Pulva Desgarrada Vella En la poesía Cocanada Ferril Humo Y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen Por la mente Hacia los espacios Infinitos Del cuerpo Del amor ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando envejezca Cuando mi piel Se caiga Porque soy Incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantará Agonizando El canto Siaste más fuerte Que viviendo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Papelito ¿Qué más Papelito? Papelito Tiene todo el mundo Papelito Bueno 56 57 Y 58 Te lo voy a Otro 56 57 y 58 ¿Qué? ¿Qué se dice? Dos dibujos y dos cuadros Pero este dibujo Pues eso es igual y está un pensativo El casamiento ¿Quién sabe? ¿Quién es? 63 ¡Ah! ¡De casa no! ¡De casa no! Era monpón que parió mi abuela ¡De casa no! Muy bien ¿Vos para fotos? Vayan, pueden bailar Es la psicoanalista rebucada A ver, Juanito Ahora rifamos otro dibujo, ¿vale? Vale ¿Qué ahora que rifamos? Otro dibujo Otro dibujo A ver, ¿dónde está? ¿Tiene número? La psicoanalista ¿Tiene número? ¿Tiene número? ¿Tiene número? A ver, a ver, mostrame Con los palos Mira qué bonita Está preocupada, ¿eh? Está preocupada Oye, oye Antes era el 63 Ahora el 53 ¿53? 10 años menos ¿53? Pero yo creo que no Que no, no, no Que yo creo que no ¿Lo tenemos? Un instante ¿No es el de Olga? Es el de la chica de entrada Otra vez Otra vez Qué suerte Bueno A ver Para quien nunca tiene suerte Deciría el otro día Sí, pero ya lo pone Vamos a ver Listo De todo ¿50, qué? Sí, que no me lo esperaba Gracias 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 No pueden sacar Para la cuenta Yo tengo que dejar ya De contar en estos sorteos ¿Eh? Porque si era por eso Nada No vale ningún mal A ver Ahora Saco Sí Saco un numerito Y lo Ahora Revisamos un cuadro Este cuadro A ver A ver A ver A ver Qué bonito Para mi cuadro La inundación ¿Cuál es? 62 62 62 62 ¿No? Ah, ella ¿Quién? Muy bien ¿Quién? ¿Quién? Es la última oportunidad Es la última oportunidad A ver cómo es ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué lugar de fuego! Sí, sí, bueno A ver Mostrame el beso Digo A ver Está bien Gracias Gracias Me lo saco yo beso Vale Vamos a ver Mirá 67 56 68 ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Qué felicidades! ¡Muy bien! ¿Hay más? ¡Vamos a una cena con Carmen Salamán! ¡Vamos a una cena con Carmen Salamán! ¡Vamos a una cena con Carmen Salamán! ¡Sí, sí! ¡Que canta la chica del 17 en la cena! ¡Venís, Carmen! ¿Dónde se meten? ¡La chica del 17! ¡Y nadie sabe! ¡No, amenaza! ¡Que soy muy mayor! ¡Voy a cumplir algo ya! ¿Cuánto vas a cumplir? ¡58! ¡58! ¡Oh! ¡58! ¡58! ¡Sí! Pues bueno, con esto hay un bizcocho, hasta la próxima... ¡Nos esperamos el... ¡El viernes! ¡El viernes! ¡El viernes ahí en el... ¡Alfredo Kraus! ¡En el laboratorio Kraus! ¡El viernes! ¡El viernes de que un lado! ¿Cómo? ¡El auditorio! ¡El auditorio Alfredo Kraus! ¡El centro cultural Alfredo Kraus! ¡Nos esperamos! ¡El segundo aquí en marzo... El tercer sáenz! ¡ ¡Chao! 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 Pa! Gracias por ver el video.